Bienvenidos a Frontera Geek. Hoy les traigo lo que podría llamarse una actualización sobre los Ultimates Jungle Hunter y City Hunter de NECA. Previamente ya hice reseñas completas y detalladas de ambas figuras. Dejaré los links en la descripción. Pero recientemente NECA volvió a lanzar stock de ambas figuras. Nunca anunciaron cambio alguno, así que tendríamos que creer o asumir que es la misma figura que tuvimos disponible previamente, pero ese no es el caso. Quienes coleccionan esta línea se habrán percatado que los últimos Predators basados en el molde del Jungle Hunter original tienen algunos cambios. A simple vista parece que solo tienen mayor estatura, pero es bastante más que eso. Esos nuevos Predators tienen toda la pieza superior del dorso distinto. Es un nuevo esculpido. Mayor altura, más ancho en los hombros, cuello más largo, proporciones bastante mejoradas y un diseño diferente en el pin que soporta la cabeza. Como verán, este nuevo pin le da mucho mejor rango de movimiento a la cabeza. Le permite movimiento lateral y mucho mayor rango vertical. Es así que esos cambios aplicados al legendario Jungle Hunter en esta nueva reedición dan como resultado esta gran diferencia de tamaño y de presencia. Como pueden ver, la nueva edición, a la cual llamaremos 2.0, es mucho mejor proporcionada y está en mejor escala con los otros Predators de esta misma marca. Mismo caso con el City Hunter. Pero las mejoras en el rango de movimiento de la cabeza también están presentes. Además, estas reediciones tienen también la mejoría en la articulación de las muñecas. La primera edición tiene articulación de bola en las muñecas. Permitía un pequeño rango de rotación en toda dirección, pero era bastante limitado. La nueva edición, en cambio, tiene una articulación propiamente dicha. De esta manera, hay un gran rango de movimiento, aunque la mano ya no puede rotar en todas direcciones. Pero particularmente me parece que esta estructura es más útil. Hasta ahí llegan las diferencias estructurales, pero hay también diferencias respecto al pintado. Y es aquí donde la elección se pone complicada. Ambos lanzamientos originales tienen un trabajo de pintura bastante más cuidadoso que el de la nueva edición. La piel cuenta con difuminados y transición de tonalidades. En cambio, en el caso de las nuevas ediciones, la pintura es bastante más tosca. Colores más oscuros o intensos, pero sin difuminados y cambios de color bastante sólidos. Piezas pintadas independientemente sin tener en cuenta el conjunto final. Me parece muy descuidado. En el caso de las cabezas con máscara, en el Jungle Hunter las diferencias no son muchas. Lo más notorio son las huellas de los disparos. En el caso del City Hunter sí hay una diferencia grande, puesto que la Biomáscara 2.0 es un esculpido nuevo. Mucho más liso que el anterior, que era bastante poroso. También hay diferencia en el pintado de las cabezas sin máscara. Colores más intensos en las nuevas ediciones. Ojos mejor ubicados en uno u otro indistintamente. En la armadura, en el Jungle Hunter original tenía un tono rojizo. En la nueva, es plateado neutro. Y en el caso del City Hunter, la diferencia es más notoria, ya que en el caso del original, la armadura tenía una base azul oscura con un dry wash color cobre. Y en la nueva edición, la base no es azul, es celeste, haciendo que los detalles sean más notorios, pero que toda la armadura se vea más clara. Por lo demás, tienen las mismas articulaciones y accesorios. Tan solo la pintura en algunos de los accesorios presenta ciertas variaciones de tonalidad. Y en general, me parecen mejor pintados en el lanzamiento original. Y así, tenemos una mejor estructural bastante notoria en las versiones 2.0. Versus, un mejor trabajo de pintura en general en las primeras versiones. Quienes ya tengan las figuras originales tendrán que decidir si adquieren las nuevas. Y quienes no las tuvieron en un principio, ahora podrán tenerlas con estas características que ya mencioné. A opinión personal, las originales tienen mucho mejor el trabajo de la pintura. Pero la nueva estructura de las reediciones los hace ver mucho mejor. Independientemente. Y en conjunto. El trabajo de pintura podemos arreglarlo y retocarlo nosotros mismos. Pero lo otro no. Así que yo prefiero las nuevas ediciones. Espero que el video les haya servido a todos los coleccionistas de Predators que siguen el canal. Cualquier duda, los estaré leyendo en los comentarios. Los invito además a seguir la cuenta de Flickr del canal. En el cual podrán encontrar las imágenes y fotografías que hago para las reseñas de las figuras. Además, también la cuenta de Instagram, donde subiré también parte de contenido en fotografía a escala y algunas otras cosas relacionadas al canal, como adelantos de los videos que vendrán o novedades. Si el video les gustó o les pareció útil, les agradeceré que le den like y lo compartan. Y si quieren más reviews y contenido de este tipo, se suscriban. Pronto más reviews en Frontera GIF.